Saludos, sean bienvenidos. Hoy recibimos en el plató al doctor Pérez León. Domingo Pérez León es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento. Hola doctor, ¿qué tal está? Hola María José, muy bien. ¿Y tú? Todo en orden, yo estupendamente, casi, casi, casi tan bien como usted. Y como Adrián, Adrián es el director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal María José? Pues aquí preparada, llena de preguntas, de cuestiones que proponeros, que abordemos en este espacio y también muchas de las que nos hacen llegar nuestros espectadores. Comenzamos hoy con la noticia del día. Y la noticia del día nos lleva hasta Canarias. Cuanto menos a mí me ha llamado la atención este titular, que comparto con nuestros invitados y con todos ustedes, y dice así, el plátano de Canarias, materia prima de una harina para celíacos y diabéticos. Los plátanos canarios son la materia prima para elaborar una esponjosa harina, no sé qué dirá al respecto el doctor, yo nada más que oí eso de esponjosa harina, ya me empecé a pensar unos bollos maravillosos, con la que se pueden hacer galletas, ya me ha mirado mal, ¿eh? Galletas, bizcochos y magdalenas para celíacos, ya que no tienen gluten y también es apta para diabéticos. Al parecer, los plátanos con los que se prepara esta harina, apta para celíacos y diabéticos, son frutas sin madurar, aún están verdes y no cumplen la normativa de calidad por su aspecto y suelen destinarse en la mayor parte de las ocasiones a la alimentación del ganado o el compostaje. Esto lo ha explicado a la agencia EFE, la científica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, Ana Piedra Buena. Bueno, doctor, independiente de esta harina, que hemos sabido y conocido de ella hace poco y habrá que ver la evolución y realmente el valor que tiene, si realmente celíacos o personas que tienen diabetes la pueden tomar, si me gustaría que hiciera una breve reflexión para luego hablar de los diabéticos y qué tipo de cuidados generales pueden tener. Bien, te puedo hablar bajo mi experiencia. En mi casa hemos estado haciendo durante mucho tiempo pan de plátano. ¿Ah, sí? Sí, sí, con cúrcuma. Bueno, esto sabe mi mujer, a ver si un día la traigo. Ay, sí, por favor, por favor. Que nos cuente cómo se hace. Que nos traiga, que nos traiga para probarlo. Que la traiga. Porque no contiene gluten y es muy buena para los celíacos. Ah, sí, pero con algún plátano especial o...? Bueno, ella lo hace con el plátano macho. Claro, el plátano verde, sí. El que viene de Sudamérica. Sí, Adrián y Peláez hacemos tostones, en fin, otro tipo de productos. Pero también puede ser con la banana canaria, con el plátano canario, un poquito verde. Claro, por eso hablan del verde. Sí, es importante. Por eso ella utilizaba el plátano macho. Sí, que ojo, que es distinto, vamos, usted lo sabe perfectamente, pero durante... Bueno, tengo mucha familia cubana y durante muchos años, que no había tanta inmigración en España, nos empeñábamos en encontrar ese plátano verde. Y entonces nos traían el plátano canario muy verde. Y es que no tiene nada que ver, porque es diferente. Sí, además el plátano macho es muy largo. Sí, por eso es macho, doctor. El plátano, que el plátano canario, ¿no? Estamos fatal, estamos fatal. Es que María José enseguida ve el aspecto sexual aquí en la casa, ¿no? Erótico festivo, doctor, erótico festivo, será la hora de emisión, que no se puede ir por eso. Pues efectivamente, para los celíacos, la persona que es celíaca no puede tocar para nada el gluten. Pero existe un grupo muy amplio de la población que somos, somos sensibles al gluten. Por eso, en la dieta paleolítica, hemos suprimido, hemos eliminado precisamente el gluten, porque el gluten inflama la práctica totalidad de los tejidos del organismo. Entonces, una opción de pan sería el plátano macho con cúrcuma y otra serie de cosas que un día le preguntará a mi mujer que me diga los ingredientes, para que, aunque si entran en YouTube, creo que ahí aparecen muchas recetas de pan de plátano macho. Muy bien, muy interesante. Entonces, es una opción de conseguir un pan libre de gluten para que estas personas no se inflamen y además está muy bueno de sabor, está muy rico y es una buena opción. Bueno, bueno, pues ya lo sabía el doctor, se presenta aquí como novedad. Hay que ver el doctor Pérez León lo que sabe y lo bien que comen, por cierto, en su casa. A ver si viene su mujer acompañada de panes, bueno, y más cosas. Bueno, últimamente estamos utilizando como pan, para evitar el gluten, estas tostaditas de trigo sarraceno. El trigo sarraceno en realidad no es un cereal, entonces utilizamos tostadas de trigo sarraceno, copos de trigo sarraceno, que lo podemos mezclar como si fuera un muesli con la leche de coco o la leche de almendra sin azúcar y también podemos utilizar pasta de trigo sarraceno o podemos hacer como si fuera una paella de trigo sarraceno echándole verduritas o marisco o pescado. O sea, que hay muchas opciones a través de las cuales podemos, de alguna forma, regularizar estos problemas de gluten. Adrián, sí que he encontrado la harina de trigo sarraceno, pero no he encontrado lo que es el grano del trigo sarraceno. ¿Lo tenéis en Mundo Natural vosotros? Sí, lo podéis pedir en Mundo Natural. Tienes el trigo sarraceno hinchado para ponerlo como un muesli directamente en la leche vegetal, que es la que nosotros recomendamos desde aquí. También lo puedes encontrar para coser como si fuera, yo pienso que tiene el mismo mecanismo de cocción del arroz o la quinoa. Lo puedes cocer como si fuera arroz y le añades verduritas, algas, setas o marisco, gambas. Me entrevistaba hace unos días a una persona, bueno, Tatiana Soloyeva, que es responsable del ballet ruso imperial, y bueno, vienen muchas veces a España a actuar, y me dice, pregunté por algún plato típico ruso, y me dice, bueno, a lo mejor no lo conoces, pero, y me habló del trigo sarraceno, digo, estigo sarraceno teniendo al doctor Pere León, y yo somos viejos amigos, ¿no? Pero hacen una cosa, yo lo digo como entiendo yo al ruso, que la llaman gresca, digo, bueno, en España la gresca es otra cosa, ¿no? Es más bien pelearse. Y yo, claro, decía que eso sería nada más la gresca, luego, bueno, ellos le ponen carne con salsa o algo así, pero parece que lo utilizan mucho. Me he quedado yo con ganas por eso de hacerlo, o sea, no de utilizarlo como harina, sino de la otra manera. Bueno, plato típico en Rusia es la ensaladilla rusa, ¿no? Mucho ruso, mucho ruso en Rusia, doctor, del gran Eugenio, por cierto, que su hijo continúa con el espectáculo y tiene mucho éxito, hay que ver qué chiste es más bueno el de la ensaladilla rusa en Rusia, y la estepa también, y los polvorones de la estepa. Bueno, Adrián, pues vamos con la diabetes, ¿qué podemos decir en general? Líneas de prevención, de cuidado. Sí, en este sentido son dos sectores de la población que realmente tienen que tener extremado cuidado en los nutrientes y en las calorías que aportan y la calidad de los alimentos. Por lo tanto, para las personas que tienen esa tendencia a que aumente la glucosa en sangre por una resistencia a la insulina o por un mal funcionamiento a nivel pancreático, todo lo que tenga que ver con el metabolismo de la glucosa y haga que se incrementen estos niveles, sepan que existe un complemento alimenticio como es el DIVECOL. El DIVECOL no es más que un extracto integral de la canela de la china y que tiene una capacidad de mejorar todo lo que es la relación insulina-glucosa, romper cualquier tipo de resistencia que pueda haber a este nivel y por eso puede disminuir hasta un 30% los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, es un apoyo para esas personas que tienen la tendencia a tener antes en los niveles de glucosa. Realmente hay que tomar una cápsula antes del desayuno, comida y cena para los casos menos agudos, pero para aquellos que tienen una situación un poco más aguda, pues perfectamente pueden tomar dos cápsulas antes del desayuno, comida y cena. También para los celíacos, desde aquí la alimentación es muy importante cuidarla, pero que sepan que la flora intestinal también juega un papel fundamental a la hora de tolerar muchos alimentos, que las enzimas y todo que podemos carecer en nuestro intestino lo puede aportar esa digestión, estas bacterias y también la protección que tienen sobre la mucosa intestinal. Por eso en estos casos también recomendamos sin violín y vientre plano para fortalecer, para modular, para estimular todo lo que es el fortalecimiento de todo el sistema digestivo y concretamente intestino grueso. Estos productos los pueden encontrar en parafarmacias en Herbolarios y en las parafarmacias de Mundo Natural. Hay información a través de su página web parafarmaciamundonatural.es y vamos a conocer el informe del día, nos lo acerca Teresa Sánchez Letona. Las tablets, los ordenadores, las televisiones, los móviles forman parte de nuestro día a día, pero un estudio en una universidad de Estados Unidos ha descubierto que utilizar estos dispositivos que emiten luz antes de dormir puede ser un problema para la salud en general y para el sueño en particular. Esto es debido a que estos dispositivos emiten una luz azul que suprime la melatonina y esto hace que altere el estado de alerta en nuestro cuerpo. Por lo tanto, no podemos conciliar un sueño reparador y no podemos descansar. Doctora, hay que ver, claro, nos ponemos alerta, como dice este informe, como nos comentaba Teresa Sánchez Letona, y entonces dejamos de dormir. Claro, es que este tipo de dispositivos, el ordenador, el tablet, la televisión, emiten precisamente luz azul, que precisamente es la luz que cuando nos despertamos por la mañana entra a través de los ojos e interactúan con el núcleo supraquiasmático. Esto induce el aumento de cortisol y ya empezamos a despertarnos y eso nos mantiene despiertos durante todo el día. Pero, ¿qué sucede si incide esta luz azul por la noche? Pues que nuestro cerebro interpreta que es de día. Y si es de día, no voy a producir melatonina, voy a producir cortisol. Entonces, retrasa o perturba o altera el equilibrio de sueño. De ahí la importancia que en personas que tengan dificultades para dormir, evitar el uso de las tablets, evitar el uso del ordenador, porque emiten luz azul, que van a perturbar el equilibrio de la melatonina. Sabes que la melatonina es una molécula que viene de la serotonina, pero a su vez la serotonina viene de una molécula precursora, que es el tritófano, que es un aminoácido que forma parte de muchas proteínas que ingerimos en la actualidad. Pero claro, el problema que tenemos en la actualidad es que se consumen muchos alimentos refinados que nos aportan muchas y muchas y muchas calorías, pero pocos nutrientes. Y uno de ellos puede ser el tritófano. El tritófano forma parte de esos aminoácidos que son las unidades estructurales de las proteínas y si estamos bajos en tritófano, no fabricamos serotonina. Y si no hay serotonina, no hay melatonina. Y si no hay melatonina, no podemos dormir, porque la melatonina, que viene de serotonina, es la molécula a través de la cual podemos conseguir ese sueño relajado y placentero. Por eso proponemos, primero, realizar una alimentación variada, con un aporte bueno de proteínas, o recurrir a complementos dietéticos que aporten este gran aminoácido que es el tritófano, que nos va a regular, por un lado, el circuito de la serotonina y de la melatonina. Perfecto. Adrián, dormir, descansar, importante, fundamental. Muy importante y realmente muchas veces no es que nos despertemos fácilmente, muchas veces que cuesta arrancar a dormir. En este proceso, en este sentido, podemos recomendar un producto de las características de Cal Plus. Cal Plus va a aportar ese tritófano, pero ya en forma de metabolismo, que quiere decir que solamente le falta un paso que haga a nuestro organismo una descarbocilación para producir serotonina. Esto es un gran avance, ya que, por ejemplo, si utilizas el aminoácido, el L-triptófano, como aminoácido simple, realmente solamente vamos a aprovechar el 10% de este aminoácido de formar neurotransmisores. O sea, prácticamente nada, ¿no? Pero si utilizamos, como se presenta en Cal Plus, 5-Hidroxitriptófano, vamos a utilizar el 90% del contenido de este aminoácido para producir neurotransmisores. De esta forma, nuestro organismo inteligentemente engrana todo el ciclo de la serotonina y desde ese punto de vista, ya a partir de la tarde, a las 8 de la tarde aproximadamente, es esta serotonina la que se convierte en melatonina y es capaz y responsable de regular las distintas fases del sueño. Por lo tanto, en casos de estrés, de angustia, de depresión, ansiedad e insomnio, Cal Plus puede ser un gran aliado y podemos utilizar una cápsula por la mañana, una por el medirio y una por la tarde, siempre fuera de las comidas. Puede ser 15 o 20 minutos antes o puede ser entre horas para evitar competitividad con los nutrientes, porque hay que recordar que son aminoácidos esenciales, no son plantas, son aminoácidos esenciales necesarios para regular el ciclo de estos neurotransmisores en nuestro organismo. Recomendaciones hechas aquí en el programa. Productos que acaban de oír, que pueden comprar en parafarmacias, en el Volarios y también en las parafarmacias de Mundo Natural. Tienen información a través de su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000, 91 446 0000. Bueno, seguimos con el programa y vamos a conocer un poquito más el cuerpo humano. Vamos a fijarnos, doctor Pérez León, en el estómago, en la barriga, sobre todo en la producción de gases. Hemos oído todos, pues muchas personas en ocasiones que se les acumulan y que además dicen que les produce grandes dolores. ¿Por qué se produce esa acumulación de gases? Bien, aquí tendríamos que definir el por qué. Vamos a definir cómo entra el alimento a través de la boca, cómo llega al estómago, cómo vierten los jugos biliares, ese contenido hepático-biliar, cómo vierten esas enzimas digestivas, cómo interactúa la flor intestinal. Hay que recordar que el ser humano fabrica al cabo de un día un litro y medio de saliva. Y fíjate, María José, que en la saliva encontramos ya enzimas que empiezan a digerir ya el alimento. Pero claro, ¿qué sucede si comemos deprisa? Si comemos deprisa, no dejamos que el alimento se emulsione primeramente con la saliva y entonces ya tenemos aquí un verdadero problema. Porque el comer deprisa, esto facilita la llegada de alimentos insuficientemente digeridos que lo tiene que hacer después el estómago. Dicen los alemanes que el estómago no tiene dientes, entonces si no utilizas tus propios dientes para triturar de forma adecuada los alimentos, pues cuando llega al estómago, el estómago no va a realizar esta función porque no tiene dientes. Y esto puede inducir o favorecer putrefacciones, liberación de gases y esto provoca distintos malestares a lo largo del día. Incluso un aumento del perímetro atominal. Fíjate que hay ciertas personas que pueden fabricar al cabo del día entre 10 a 15 litros de gases. O sea, podemos alimentar casi un motor de combustión con esos 10 litros de gas. Para que veas la importancia de regularizar primero, comer despacito, estimular los jugos biliares con la alcachofa, por ejemplo, utilizamos muchísimo el extracto de alcachofa como estimulante de los jugos biliares, regularizar la flora intestinal con probióticos. Muy importante en aquellas personas que tienen reflujo gastroesofágico o tienen ardores, utilizar preparados alimentarios como es la aloe vera que ayuda también a mejorar esta situación. Y sobre todo también incidir en la parte nerviosa, porque los nervios, las tensiones, las preocupaciones, el darle vueltas a las cosas, un estrés sostenido y mantenido durante mucho tiempo, pueden agobiar también a la flora intestinal. Y se ha visto que destruyen las bifidobacterias, con lo cual un problema de tipo nervioso también tendríamos que tenerlo en cuenta en estos casos. Y en el plano más alimentario, pues recordar evitar la fruta y los postres después de comer, ya que todo esto enlentece y ralentiza la digestión y esto provoca distintos malestares, abdominales, reflujos y formación de esos gases que son muy molestos para la persona que lo tiene. Desde luego que sí, Adrián, y además personas que seguro que llegan también al mundo natural y dicen, ¿qué dolor me produce? Sí, María José, muchas personas nos preguntan por esta situación de estos gases que se producen a nivel del sistema digestivo. Pues muy bien, si estos gases son, que los eliminamos por vía aereofagia, pues hay que pensar en un producto de las características de GastroPlus que mejora y tonifica todo lo que es el funcionamiento a nivel del estómago y de esta forma estamos evitando con esos monosacáridos y polisacáridos que contiene GastroPlus todo lo que es la producción de gases a este nivel y sobre todo evitar el reflujo que es muy incómodo y además los daños que produce a nivel esofágico y la inflamación a este nivel. Por lo tanto, GastroPlus, aparte de tener ese carácter tónico digestivo, también tiene la capacidad de regenerar y desinflamar lo que es la mucosa del sistema digestivo. Juega un papel fundamental también la salud hepática. El hígado, aparte de ser el gran laboratorio que controla esa fase 1 y fase 2 de depuración hepática, también juega un papel fundamental a la hora de secreción de sustancias que participan y intervienen en el metabolismo y cuando éste está sobrecargado o falla, se produce también gran cantidad de gases y se complica también el metabolismo de las grasas que juega un papel fundamental en el tránsito intestinal. Desde el punto de vista ya intestinal, como comentaba el doctor, es muy importante la repoblación de la flora intestinal porque un desequilibrio a este nivel a favor de los hongos y levaduras fermentan excesivamente los nutrientes y como consecuencia se producen estos gases. Si utilizamos un complemento de las características de simbiolín y vientre plano a razón de una cápsula 15 o 20 minutos antes del desayuno y antes de la comida, vamos y en un periodo prudencial de cerca de 60 a 90 días, vamos a lograr ese efecto acumulativo y vamos a lograr restablecer esa flora intestinal que es tan importante para el mantenimiento de la digestión, de todo lo que es la tolerancia a los alimentos, de ese vientre hinchado, de ese vientre inflamado y también de todo lo que tiene que ver también con las defensas del organismo porque el 80% de las defensas radica en la situación de la flora intestinal. Por lo tanto, simbiolín y vientre plano un buen aliado para evitar los gases y mejorar la función digestiva. Quería añadir al doctor Pérez León alguna cosa. Yo quería hacer un matiz con el tema de los gases. Podemos encontrar dos tipos de gases. Gases que huelen y gases que no huelen. Los gases que huelen vienen por un mal metabolismo de las proteínas. No masticamos bien esas proteínas, esa carne, ese pescado. Y entonces esto produce una liberación de gases como son el indol, el escatol, el mercatano, que son gases que cuando expulsamos por la cavidad bucal produce halitosis. Si se eliminan por la piel, mal olor corporal y si se eliminan vía rectal, mal olor en las deposiciones. Existe otro tipo de gases que no huelen y que es fruto del mal metabolismo del oxidato de carbono. O sea, que fíjate, hasta esto nos puede servir como diagnóstico diferencial que huelen. Ya sabemos que las proteínas no las estamos digiriendo bien. Aquí hay un fallo por parte de páncreas o una enzima que no funciona bien o que no masticamos bien. Que no huelen, pues es un problema básicamente del oxidato de carbono. Ya. Y entonces... ¿Te ha gustado el matiz ese? Me ha encantado. Me ha encantado. Bueno, te puedo dar más detalles si quieres. No, no, sí, sí. Hasta podríamos haber alguna demostración práctica que llegaría muy bien a través de la pantalla receptora. Yo me estaba imaginando en su consulta y que usted me decía Peláez, ¿tienes gases? Ya la primera pregunta, en fin. Y luego, ¿huelen o no huelen? Hay que preguntarlo, entonces usted lo pregunta. porque esto orienta mucho porque si te dice que tienen un olor maloliente o cuando entra al cuarto de baño deja una peste allí tremenda, ¿no? Pues esto es indicativo de que no digieren bien las proteínas y esto puede producir una acidosis metabólica que tiene sus consecuencias importantes para nuestros sanos. Yo voy a poner algún cartel en algún baño que diga Ustedes no digieren bien la proteína. Es lo mismo que cuando yo entro a un cuarto de baño de caballeros y veo que está lleno de orina en el suelo. Que yo digo que son unos cochinos y usted me dice que no. ¿Qué cantidad de prostáticos han entrado aquí a orinar? La próstata. Es la próstata. Es la culpable. Todo tiene su culpa. Uno es los proteínas y otro es la próstata. Qué barbaridad. Todo compró. La perra es muy peligrosa. En fin, si se atreven pues el doctor Pérez León tiene consulta, hace preguntas sabias, claro, lo que pasa que a veces un poco comprometidas. El teléfono de información es el 91 597 40 30. 91 597 40 30. Ahora nos vamos a la calle a ver qué nos preguntan. Nuestra compañera Irene de Frutos se encarga de recoger las llamadas, los correos electrónicos que llegan hasta la redacción de nuestro programa. Cuéntanos, Irene, ¿qué le preocupa hoy a nuestros espectadores? Tener un sueño reparador y de calidad es esencial tanto para nuestro día a día como para que nuestro organismo funcione correctamente. Uno de nuestros espectadores nos escribía un correo electrónico preocupado por su pareja. Dice que ella no duerme bien porque él ronca demasiado. Él no se entera, obviamente, pero a ella le está afectando tanto en su carácter como en su trabajo ya que no duerme el número de horas necesario. ¿Qué le podríamos recomendar desde el programa para aliviar o reducir esos ronquidos nocturnos? ¿Qué le puede recomendar, doctor? Es muy curioso porque tanto los problemas de ronquidos o los problemas de apnea del sueño que son pausas inspiratorias que se queda la persona sin respirar durante unos minutos, muy poquitos, porque si no, no llega oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces, se está relacionando tanto el ronquido como la apnea del sueño con problemas de resistencia a la insulina. ¿Y quién altera, quién perturba el equilibrio de la insulina? Lo decimos todos los días y lo repetimos y lo repetimos. El pan blanco, el arroz blanco, la pastelería, la bollería, la patata, la pizza, la pasta, todo lo que está bueno. Entonces, estos alimentos que pueden alterar el equilibrio de la insulina pueden afectar también a los problemas de ronquido y a los problemas de apnea del sueño. Por eso, vemos que cuando estas personas reducen su peso, su volumen corporal, porque están haciendo una dieta restringida en este tipo de hidratos de carbono, pues mejoran los problemas de ronquido. Entonces, hay que bajar de peso, hay que hacer un poquito también de ejercicio para vencer la resistencia a la insulina. Sabemos también que los ácidos grasos omega 3 ayudan a vencer también esa resistencia a la insulina. La canela, la canela al tener un efecto hipoglucemiante, tendría también un efecto directo sobre el equilibrio de la insulina y hacer ejercicio. Entonces, cuidar la alimentación, dieta paleolítica y vencer la resistencia a la insulina que muy recientemente la comunidad científica está de acuerdo en que está muy relacionado con problemas de resistencia insulínica. Bien, Adrián. Pues, para el control de peso, nuestro gran aliado, Sinviolina Quema Gras, es un producto que nos ayuda a controlar todo lo que es el metabolismo de los carbohidratos, de mejorar la relación insulina-glucosa y de esta forma también aportar lo que son las lectinas, esas proteínas que tienen efectos saciantes para no picar entre horas. Esto con la dieta del índice glucémico, con la dieta paleolítica, pueden ser buenos aliados para controlar el peso. Desde el punto de vista para potenciar o romper ese efecto que puede en un momento determinado aumentar los niveles de glucosa en sangre, nos podemos auxiliar de óleo omega-3 que aparte de que tiene un efecto protector desde el punto de vista cerebro degenerativo y cerebro vascular, también va a mejorar todo lo que es el metabolismo y la relación insulina-glucosa. Óleo omega-3 podemos tomar tres perlas al día antes de desayuno, comida y cena y también puede ser un buen aliado para controlar el peso y también algo por puntualizar, limpiar las mucosas, todas las mucosidades que pueden haber a ese nivel también pueden afectar y pueden producir esos desagradables ronquidos. En este sentido, recomendamos mucosin que no es más que ese jarabe de toda la vida que tomaba pero que te resultaba muy desagradable pues ya ahora lo tenemos mucho más concentrado y en cápsulas. Por lo tanto, mucosin produce microcontracciones en las mucosas y de esta forma produce desprendimiento de todo aquello que puede estar afectando sobre todo en las vías respiratorias hasta el proceso de respiración. Puede ser algo que obstruye la respiración. Por lo tanto, mucosin un gran aliado también para mejorar la entrada de aire y la capacidad respiratoria. Y a veces, doctor, también estamos en sitios muy secos, ¿no? La calefacción, el aire acondicionado, las grandes ciudades, la producción, ¿cómo podemos hacer para que el ambiente esté no, tampoco es excesivamente húmedo que no es bueno pero sí para evitar esa sequedad? Bueno, en nuestras propias casas podemos colocar pues un recipiente con agua directamente en el aparato de calefacción. Sí. Esto pues va liberando poquito a poco cierta humedad que va a ayudar a los problemas de las mucosas pero también recordarás ese aceite de espino amarillo que tiene un tropismo muy especial por todas las mucosas para hidratar tanto la sequedad de la piel como de las mucosas. Son vallas de espino amarillo que tienen este efecto y un tropismo muy especial por las mucosas. Como remedio casero pues colocar ese recipiente de agua que produce evaporación y ese ligero vapor de agua también ayudaría a mantener las mucosas lo más hidratadas posibles. ¿Y el mucosín es un buen aliado? El mucosín es un buen aliado pero el óleo omega 7 también es un buen aliado cuando hay esa sequedad de mucosa porque como comentaba el doctor tiene este aceite de espino amarillo un gran tropismo por las mucosas hidrata mucosa hidrata piel seca en este sentido pues estoy utilizando de 2 a 4 cápsulas de óleo omega 7 y en un tiempo aproximado prudencial de unos 90 días podemos empezar esa recorrección recuperar la hidratación y lubricar esas mucosas para no tener esa sensación tan desagradable de ojos secos nariz seca garganta vagina intestino por lo tanto óleo omega 7 puede ser un buen aliado también para lubricar gracias Adrián gracias Adrián Adrián les espero mañana igual que a todos ustedes hasta ese momento decirles que los productos aquí recomendados los encuentran en parafarmacias en herbolarios y en las parafarmacias de mundo natural tienen información y pueden realizar consultas y pedidos a través de su página web parafarmaciamundonatural.es llamando al 91 446 0000 91 446 0000 nos despedimos que sean felices adiós chau